¿Dónde está la primera parejita? ¡Vamos a la pista a bailar! El primer caballero a la pista, por favor, aproveche bailando, porque cuando vaya, ahí sí, me piden la última, la otra, y hasta el amanecer, eso. ¿Dónde están los caballeros? ¡Báile, baile mi hermano! ¡Dios mío, qué voy a hacer el corazón! ¡Dios mío, qué voy a hacer el corazón! ¡Con mi esposa y con mi amante el corazón! ¡Con mi esposa y con mi amante el corazón! ¡A mi esposa yo le adoro el corazón! ¡A mi esposa yo le adoro el corazón! ¡A mi amante yo le adoro el corazón! ¡A mi esposa y con mi amante el corazón! ¡A mi esposa y con mi amante el corazón! ¡A mi esposa y con mi amante el corazón! ¡A mi esposa y con mi amante el corazón! ¡A mi esposa y con mi amante el corazón! ¡Y como dice! ¡Ay, ay, 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 cómo me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay, cómo me duele el corazón! ¡Al saber que te has casado corazón! ¡Al saber que te has casado corazón! ¡Jura vas a amorecer tu corazón! ¡Jura vas a amorecer tu corazón! ¡Mentirosa, desgraciada corazón! ¡Mentirosa, desgraciada corazón! ¿Y dónde están las mentirosas, ven? ¡Las traiciones! ¡Eso! ¡Baila, manita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, siga, siga, siga! ¡No pare, siga, siga! ¡No pare, siga, siga! ¡No pare, siga, siga! ¡No pare, siga, siga! ¡Y cómo dice, maestro! El duro de las blancas y de las negras Vean Cómo suena, cómo suena Esa coloradita Dice Y cómo se canta, cómo se canta Ay, de tu amor no me enamoro, negrita Ay, porque me hace traicionar, negrita Ay, de tu amor no me enamoro, negrita Ay, porque me hace traicionar, negrita Porque eres una pia más hermosa, negrita Tú se te mía me ha de picar, negrita Quieres la rosa más hermosa, negrita Tú se te mía me ha de picar, negrita Y los caballeros que están por el fondo Venga, venga mi hermano, venga a bailar Que llene el pista, ¿no es cierto? ¿Y dónde están los cuadrinos? ¿Dónde, dónde? ¡Baila nomás! Ay, yo quisiera ser el viento, negrita Para poder acantelarte, negrita Así es Ay, yo quisiera ser el viento, negrita Para poder acantelarte, negrita Ay, no pierdo las esperanzas, negrita Que a tu lado se debe estar, negrita Ay, no pierdo las esperanzas, negrita Que a tu lado se debe estar, negrita Esta zapatenha, zapatenha Sí, 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 sí Chulha bien, chulha bien, chulha bien Eso seguimos, 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 seguimos Eso como suena esa guitarita, vea, con cariño Para la familia Pomaquiza, para la familia Poma Villa Con cariño para mi gente Y esto va con cariño para mi suegra Eso para mi suegra, vea, como se canta, como dice Señora no sea tonta, señora no sea tonta, no tenga licas solteras, no tenga licas solteras Hágase pronto mi suegra Señora no sea tonta, señora no sea tonta, no tenga licas solteras, no tenga licas solteras Hágase pronto mi suegra Y que viva mi suegra Pero que viva bien lejos, yo no Ajá Y como baila mi suegra, vea, por allá Eso baila mamita, baila Baila mamita, baila Baila mamita, baila Ay mi ovejita con guagua Ay mi ovejita con guagua En donde estará su piezo En donde estará su piezo Ay mi ovejita con guagua ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bonita es la casa nueva Bonita es la casa nueva Bonita es la que sale tú Bonita es la que sale tú La dueña de mi corazón Y dando esa vueltita, dando esa vueltita Así mamita Eso Eso siga zapateando Zapatee, zapatee Hasta el amanecer mi hermano Ya sabe con suspiros de amor Cómo se baila Para qué ir a gimnasio Ni nada de eso, ¿no es cierto? Eso maestro Manuelito Suena Está bien bonito con cariño Y como dice Y cuña chamare mi cangi Y aquí chamare mi cangi Y cuña chamare mi cangi Y aquí chamare mi cangi Cama cuña y cama y pita Yuca cuña y caja y pimi Cama cuña y caja y pimi Dijese que me querías Dijese que me amabas Dijese que me querías Dijese que me amabas Mentirosa Mentirosa Engañadora Mica escangue Y esa vueltita Y como dice Dijese que me querías Mi tierra no va en el pichón, me hace engaña de guandita Mi tierra no va en el pichón, me hace engaña de guandita Y dame esa vueltita, esa vueltita Sí, 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 eso Chulla vida, chulla vida mi hermano, vea Cómo se goza Eso bien bonito Están cansados Seguimos Eso, seguimos, 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 seguimos Hombres y mujeres con palmas arriba Hombres y mujeres con palmas arriba Hombres y mujeres con palmas arriba Dice maestro Eso Eso Para la chica más hermosa, vea Para los ojitos cuadrados Eso Y los que saben cantar Cantarán nomás con sus libros de amor Y los que están enamorados Cantarán nomás con sus libros de amor Cómo dice Qué bonitos ojos tienes de los olores Qué bonitos labios tienes de los besos de Dios Tengo miedo Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Vuela, vuela Vuela, mariposita Vuela Eso Y como dice, como dice Y esa cinturita Mamita Vuela, 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 vuela Que bonitos ojos Que bonitos ojos tienes de los olores Que bonitos labios tienes de los besos de Dios Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Para todas las hermosas Para que lo bailen y lo gocen Con sus libros de amor Eso 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 Manuelito Vea Como suena Como llora Ese acordeón Así Como esa Huambra Lloró un día por mí No es cierto Suena Ay, ay, ay Pero sin llorar Sin llorar Báile No más Báile Ay, amor Cuando seas mi ex Que no más me dirás No es cierto Y cuántos saben cantar Vea Cuántos Cuántos Vamos cantando Con suspiros Con suspiros Y cómo dice Cuando seas mi ex Ya sé que me dirás Cuando seas mi ex Ya sé que me hablarás Hablarás más de mí Claro que me hablarás Tratarás de grabar El que diga después Cuando seas mi ex Ya sé que me dirás Cuando seas mi ex Ya sé que me hablarás Hablarás más de mí Hablarás más de mí Claro que me hablarás Claro que me hablarás Tratarás de amar Que solo valía para hacer música Nada más Lo siento Eso mamita Baila 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 Diga lo que digas Diga lo que digas No hay justificación Diga lo que digas No hay justificación Tu falta de amor Por eso no hay justificación Por eso me fui Por eso me alejé Pero sin llorar Mi hermano Si ella se va ¿Cuántas vendrán? ¿No es cierto? Unita de estado Carajo Ajá Como los suspiros Eso Seguimos 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 Eso bien bonito Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Y santa Y santa Y santa 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 Y santa Y santa Y santa 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 Dice Ay, ay, ay Pero sin llorar, mi hermano Si estás tomando esa cervecita Alzando el codo se toma todo Por ella la botella, ¿no es cierto? Como dice Moray Cervecita que haces afuera Vente pa' adentro, ¿no es cierto? Como dice Muermi, pichita, moza, pichita Salito, marisa, querés, cani Muermi, pichita, moza, pichita Salito, marisa, querés, cani Asha, obi, asha, asha, macha, asha Ya igualmente acá, tú, cari, chame Asha, obi, asha, asha, macha, asha Ya igualmente acá, tú, cari, chame Como dijo el delfiquiste Su disparate, o ermicuna Juntan al tapi, chuyacunga mi 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 Muermi, pichita, moza, pichita Y donde está ese caballero, vea Por allá, ¿no es cierto? Solito nada más Y como dice Muermi, pichita, moza, pichita Solito, marisa, querés, cani Muermi, pichita, moza, pichita Solito, marisa, querés, cani Acha, obi, asha, asha, macha, asha Ya igualmente acá, tú, cari, chame Acha, obi, asha, asha, macha, asha Ya igualmente acá, tú, cari, chame Eso, mi amorito Siga, 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 siga Siga zapateando, mamita Zapatea, zapatea, eso Dice maestro Ay, 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 ay Vaya moza, ¿no es cierto? Para el amigo por acá que tanto estaba judiendo Baile, baile, mi amigo, baile ¿Cómo dice? Esso Esso Baile nomás, baile, baile Eso Bien bonito, bien bonito Y como dice maestro Vayamos a mandar casi con garcani 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 Yuca guagua con una cazusa querida Van a estudiarse, van a preparar Yuca guagua con una cazusa querida Van a estudiarse, van a preparar Y esa vueltita, y esa vueltita Sí, 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 sí Pero sin llorar, mi hermano Baile nomás, baile Eso es bien bonito Vamos a poner de más aceleradito ¿Cómo dice? Te pongo los cuernos De esta esquina a otra esquina Seguro, seguro Te pongo los cuernos Esos zapatenho, zapatenho Esos zapatenho, zapatenho Ya ponte, ponte bien, ponte ya las pilas, ya ponte, ponte bien, ponte ya las pilas, porque esa guambrita está bien bonita, porque esa guambrita está bien bonita. Ponte las pilas, mi hermano, cuidado con el guitarrista, veo. Somos, 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 salteritos somos, yo las que tendemos, nos reconocemos, somos, somos, salteritos somos, yo las que tendemos, nos reconocemos. ¡Suscríbete al canal!